Saludos a todos, ahorita vamos a enviar las peticiones. Hay un saludazo para Nicole, Hillary y Michelle. Cómo no, aquí están las fans. Apoyamos a la música de los niños. ¿Lo ves? 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 No es el marco, lo que importa todo el tiempo es el retrato. Me relajo y todo el tiempo me navego perfecto debajo En la orella o en la brasa yo ando de aquí para arriba Ando pedaz cuando el semáforo da luz amarilla Amigos son los que traigo colgando nomás Contados son los que me han demostrado su estilo de vida Solo pa' mi familia nomás En la bola me distingue nomás con verme a la moda Hay personas que con verme mi presencia se incomoda Me fastidia que me miren todo el tiempo con envidia Ese efecto causo casi siempre que me les presento Quiero que se hagan solo una pregunta nomás Si me ven que ando gozando y que no ando apenita So' de malunitas enseñenlas a chambear ¡Gracias! Es mi aspecto, es mi forma de tratarlos con respeto Si ando de arriba, si ando de abajo Yo soy la misma saliva Mi familia, mi trabajo y un sacudas que me cuida Muy discreto, aunque a veces me gusta ser muy inquieto Una persona en la que me acompaña nomás Y pa' que sepa ñoreta de una vez les digo Soy amigo y también me sé portar mal Me he calado con mi compadre y hermano de buen grado Con un meno quiero saludar también al compa Leno El del Denver, Colorado, sabes que es muy apreciado Y el viejón de la cuadrilla, estamos al cuarto de mella Compa Camilo y el Pánica en Salve y Sextal Con la vereta y también con el R cortito Estoy siempre pedas para trabajar Vamos, el hombre del equipo se llevó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!